A continuación, Conciencia Inmobiliaria, en la voz de Adriana La Rosa. Bueno, ya estamos en nuestro segmento de Conciencia Inmobiliaria con nuestra querida Adriana La Rosa. Hoy en las promociones anunciamos que íbamos a hablar de un tema un tanto espinoso, según la opinión de Adriana, pero la ventaja de escuchar opiniones es que cada quien puede formarse su propia opinión. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a este segmento de los miércoles. Gracias, gracias. Feliz de estar acá, de poder compartir información de valor y actualizar. Y útil, muy importante. Así es. Mira, Adriana, nos hablamos en la producción del programa, que pudiéramos conversar. Aquí tenemos un asistente que es Adriana, mi asistente personal, mi perrito, que está aquí participando. Pero habíamos hablado en la producción, conversar acerca del tema de los contratos de opciones a compra-venta, o lo que llamamos los abogados, las promesas bilaterales de compra-venta. Pero desde que tú y yo nos graduamos a esta fecha han cambiado muchas cosas, y en este momento la celebración de esos contratos, pues, tienen algunas características muy particulares. Vamos a conversar acerca de esto, Adriana, porque creo que va a servir muchísimo para orientar a aquellas personas que están en esta situación de o querer comprar un inmueble o querer vender un inmueble. Perfecto. Es un tema muy actual, ¿sí? Porque en Venezuela las ventas de inmuebles se están dando de contado. Como ya todos sabemos, usted paga el precio, firman el registro, le entregan su inmueble y listo. Pero cuando se dan otras circunstancias en las que el comprador no tiene el precio completo, suele hacer una propuesta para pagarlo en partes. Y si al propietario esto le conviene por alguna razón, entonces ya no estamos hablando de una venta pura y simple, sino de una venta con hipoteca o una promesa bilateral de compra-venta conocida como opción a venta. Lo primero que quiero aclarar es que esto no es una asesoría jurídica, porque cada caso hay que verlo con lupo, y tampoco voy a profundizar mucho en derecho, pero sí hay que tocar algunos puntos. Que las personas deben manejar a la hora, propietario y comprador, de hacer una negociación. Continúo. Fíjate, en una venta con hipoteca, para que las personas puedan entender estos términos, efectivamente se vende el inmueble, se hace un documento donde el propietario declara yo vendo a fulano tal inmueble, se transfiere la propiedad, se entrega el mismo, y el comprador tiene un plazo para pagar, el saldo del precio que no tiene para cubrir. Ahí queda constituida de pleno derecho una hipoteca legal. ¿Para qué? Para que a través del inmueble se garantice el pago del precio que queda pendiente por pagar. El típico documento que muchos de nosotros hemos visto, de los créditos bancarios que se otorgaban hace tiempo, hace bastante tiempo. Y ojalá ocurra el cambio en el marco legal y económico del país para que vuelva. Muchos dicen, vienen los créditos hipotecarios y yo lo pongo en duda, por el marco legal. Pero me vuelvo al tema. Entonces, en caso de que el deudor no pague, ¿qué pasa si yo vendo con hipoteca y el deudor no paga? El propietario puede acudir a la vía judicial, demandar la ejecución de esa hipoteca, lo cual acarrea gastos inimaginables entre honorarios y costos del juicio. Y como decimos los venezolanos, empezamos a nadar y a nadar y a nadar en un proceso judicial para morir en la orilla. Porque al llegar al juicio, a su fase final de entrega material del inmueble, esta no puede practicarse porque aún está vigente la prohibición de desalunos de vivienda. ¿Ok? En el caso del comprador, también corre riesgos en cuanto al pago. En caso de que no se ubique el propietario, por ejemplo, para entregarle el dinero en efectivo si es en divisa, porque todos sabemos cómo está circulando el dólar en Venezuela, en efectivo. Si es en bolívares, quizás la imposibilidad de transferir una cuenta porque se cerró. No, si es en divisa por transferencia el mismo riesgo. Y si termina de pagar y después no ubica al propietario para que le liberen la hipoteca, igualmente tendría que acudir a la vía judicial. En cualquier caso, es un camino largo, espinoso e incierto si las cosas no salen bien. Óigase bien, porque apostamos a que salgan bien. Pero es importante conocerlos bien. ¿Vale? Continúo con la promesa bilateral de compra y venta. Mi estimada Tivaire. En este caso... Si te estoy escuchando. Ok, perfecto. Ya hablamos de la venta con hipoteca. En el caso de una promesa bilateral de compra y venta, conocida como opción a compra-venta, el comprador entrega una cantidad de dinero y se compromete a pagar el resto del precio de una forma determinada. El comprador, el propietario, perdón, acepta y promete vender y transferir la propiedad cuando se termine de pagar ese precio suscribiendo el correspondiente documento en el registro inmobiliario una vez, repito, haya sido pagada la totalidad. Cuando hablamos de promesa bilateral de compra-venta, usted, comprador y vendedor, tiene que saber que eso no es una venta. Eso es solo una promesa. Sin embargo, se puede dar con entrega o sin entrega del inmueble, que es lo que está pasando actualmente en Venezuela. Si el propietario entrega el inmueble, el riesgo que corre es que el comprador, por malas decisiones o por imprevistos, no logre pagar las cuotas acordadas y lo que suele suceder es que el comprador se pone a hacer remodelaciones costosas y termina incumpliendo. Eso está pasando. En ese caso, el propietario tiene que acudir a la vía judicial para hacer efectivo su derecho. Y no podrá, escúchese bien, no podrá vender el inmueble, aunque hay colegas que sostienen lo contrario, no podrá vender el inmueble hasta que eso se resuelva, sea por la vía judicial o por la vía vistosa, otorgándose mutuo finiquito. ¿Sí? Porque al plantearse un conflicto que las partes no resuelvan, tiene que ir el conflicto, plantearse en la vía judicial, porque no puede tomar la justicia por su propia mano. Para eso, entre comillas, están los tribunales. ¿Ok? Y tampoco puede desalojar al comprador por su propia decisión y actuación. Eso sería un desalojo arbitral. En caso de que se suscriba, vamos a otro escenario, una promesa bilateral de compra-venta sin entregar el inmueble, porque, repito, las partes conversan y llegan a negocios que les conviene a ambos desde el punto de vista del negocio, pero ambos corren riesgo. El comprador, cuando se hace una promesa, se sucribe una promesa bilateral de compra-venta sin entregar el inmueble, el comprador corre el riesgo de que, a pesar de haber pagado el precio, no se le transfiera a la propiedad con la correspondiente firma del documento de venta en el registro inmobiliario y, en consecuencia, no se le entregue el inmueble. O que, en caso de incumplimiento de parte del propietario, en cualquier otro acuerdo, por ejemplo, no le devuelva el dinero con la correspondiente indemnización. ¿Ok? El propietario corre el riesgo de que el comprador no le pague debidamente, como ya lo planteamos en el caso anterior, y se ve obligado a acudir a la vía judicial para hacer efectivo su derecho. Hasta que no se resuelva ese contrato y se devuelva el dinero con la correspondiente penalización, tampoco podrá ofertar de nuevo el inmueble de manera legal. ¿Ok? Entonces, repito, una promesa bilateral de venta, de compra y venta, es una promesa, no es una venta. Pero, ojo, pudiese verse ante la autoridad como si fuese una venta en caso de darse un conflicto. Realmente son escenarios complejos y al punto donde quiero llegar, que es el punto donde quiero dar esperanza y solución, después de alertar acerca de los riesgos. Es que más allá del ordenamiento jurídico, que no podemos obviar ni transgredir, incluso más allá de un documento de promesa bilateral de venta, que hoy en día requiere de mayor agudeza y conocimiento de la acostumbrada al momento de reactar y inmildar a las partes, lo más importante y lo que está impulsando los negocios, porque la gente necesita resolver su situación, comprador adquirir su inmueble y vendedor obtener esa liquidez, es la confianza que ambos puedan brindarse. Y esto es un punto medular ahorita para hacer negocios. En este sentido, y los negocios inmobiliarios en los que he acompañado a las partes en estos últimos meses, a culminarlo exitosamente, he recomendado sentarse a conversar y a presentar documentos que muestren quiénes somos, dónde vives tú, dónde vivo yo, a qué actividad comercial nos dedicamos, dónde se encuentra mi empresa, cuál es el origen de mis ingresos, cuál es mi capacidad de pago, qué otras actividades realizan que puedan incluso llegar a tener amistades y conocidos en común. El último negocio que se refue así, ah, tú eres amigo de fulano, ah, yo soy amigo de fulano, ah, no, bueno, imagínate, o sea, para que esas personas puedan dar referencia e incluso qué actividades hacen las personas, en qué colegios están sus hijos, que hablen acerca de qué tipo de personas son, cuáles son sus valores. ¿Por qué? Porque los valores se muestran, no nada más se predican. Se muestran con nuestras acciones. ¿Cómo vamos, Tibaire? Bien, bueno, ya el tiempo, el tiempo marcando, pero de verdad que es tan interesante lo que estás diciendo, que de verdad que esto es una conciencia inmobiliaria, no tiene otro nombre, ¿no? Porque lo que no pueden hacer las leyes y el marco jurídico actual tienen que hacerlo las partes a través de valores y de conciencia, y de confianza, perdón, la palabra era confianza, eso es lo que crea justamente la conciencia. Y estupendas tus recomendaciones, porque eso nos lleva también a entender que las negociaciones tienen que estar en manos de expertos, porque justamente son los expertos, a través de su olfato, a través de, valga la redundancia, de su experiencia en el ramo, en el área donde vayan a, donde se desempeña, y el conocimiento que han tenido las personas, pueden brindarle la mejor orientación a todas las, a las personas que deseen comprar o deseen vender. Entonces, yo quiero agregar, además de las recomendaciones valiosas que tú has dicho, y la explicación estupenda sobre cómo es la negociación con hipoteca y una opción a compra, es que se pongan en manos de personas expertas, de personas que sepan lo que están haciendo, que sean conocidas en el área, y además que le brinden esa confianza, ese ambiente de tranquilidad y confianza para realizar sus transacciones. Bueno, no sé si tengas que agregar algo adicional, pero la información ha sido muy valiosa y muy completa. Gracias, Tibaire. Sí, bueno, para cerrar, y nos quedaría un tema pendiente, ¿verdad?, que podemos tratar en otro programa, que es el tema de la moneda de pago. Esto es un tema muy importante. Bueno, la dejamos para la próxima emisión de Conciencia Inmobiliaria, porque verá que también es importante unir estos dos audios. Sí, entonces fíjense, si están pensando vender y se les ha presentado a personas que realizan propuestas de pago, no descarte la posibilidad, ni la apruebe, por mucho que se la recomiende, su asesor inmobiliario. Ojo con eso. Sí, la asesoría de un abogado, y después de que usted analice todo eso, y usted decía de manera autónoma, si quiere o no quiere hacer el negocio, porque el asesor quiere vender. Así de sencillo. Pero no es su inmueble, ¿ok? El riesgo no es para él. Entonces, después que usted se asesore con un abogado, y que usted verifique, quiere su comprador, pudiera darse ese negocio, ¿ok? No es verdad que porque tengo la plata, tengo el poder. Ojo con esto. Porque después que una negociación no se lleva a feliz término, no podemos ofertar el inmueble sin que esto se resuelva. ¿Ok? Pero también es cierto que por muy bueno, que es muy buena que sea la asesoría, y por muy bien redactado que esté el documento, no garantiza el feliz término. Es las personas, sus valores, la confianza que se puedan brindar, y bueno, tener fe en Dios, de que nos dé salud, porque también corremos, como en todo negocio, el riesgo de la muerte. ¿Ok? Entonces, asesoría legal, análisis de las propuestas, quién eres tú, quién soy yo, y vamos a hacer un negocio basado en la confianza, y en la tranquilidad, de que tiene altas probabilidades de éxito. ¿Ok? Bueno, más nada que agregar, esto ha sido estupendo, y esto ha sido parte de este segmento de conciencia inmobiliaria. Muchísimas gracias Adriana, y nos veremos dentro de 15 días, Dios mediante. Muchísimas gracias a ustedes, Dios les bendiga. ¿Quieres más detalles, o enviar una duda, a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal, www.micondominio.com www.micondominio.com ¡Gracias!